Como bien sabemos en la línea temporal de nosotros, Trunks es el que llega a salvar la Tierra cuando Freezer llegaba al planeta, luego de ser reconstruido por su padre King Cole. Sin embargo, dentro de este especial hay una variante un tanto peculiar, y es que se nos muestra el futuro de Trunks, y como es que los guerreros Z de su línea se les ingeniaron para parar a estos, los demonios del frío. La historia empieza ahí tal como la conocemos, Freezer llegando al planeta Tierra junto con su padre King Cole, y los guerreros Z estando reunidos, tratando de hacer un plan para detener a Freezer. Es así que un momento rápido y inesperado, Freezer ordena a sus soldados que empiecen con el ataque hacia la Tierra, y empiecen a exterminar a los terrícolas. Para que esto no sucediera, nuestros guerreros empiezan a dividirse con el fin de poder alcanzar a las torpas y hacerles frente para que no haya ningún afectado. Eso sí, como plan tenían el usar la mínima energía posible, para no ser detectados por los rastradores que tenían ellos. Primero vemos a Gohan y a Krillin, que logran detener a algunos soldados en el pueblo nevado, seguido de Picoro, que con sus brazos logra arrastrar a varios soldados, y de chingar que empieza a hacer lo mismo a su estilo. Por último tenemos a Yancha, el cual al estar solo y no tener el apoyo de alguien, usa el Sub-Dun, para acabar con todos los enemigos. Sin embargo, este al usar el Ki para la técnica, hace que todos se percaten de su presencia. Es entonces donde Vegeta culpa a este, y Bulma se enoja un poco con Vegeta, por no estar haciendo nada. Un soldado llega a avisar a Freezer que sus soldados habían caído con un contrincante de 5.000 unidades de poder. A su vez, los guerreros de Ta empezaron a regruparse, ya que necesitaban ver un plan para detenerlos, y así la tierra no sufriera las consecuencias. Es así que Picoro, para que estos tracen un plan, trata de darle tiempo yendo a pelear contra Freezer. Freezer al ver que un enemigo se acercaba, comienza a volar hacia él, lo que hace que este reconozca a Picoro. Pero, Gohan y los demás reunidos tratan de ver un plan, y es entonces que este les dice que Goku está en camino, ya que Picoro le avisó por telepatía. Todos felices por la noticia, empieza con su plan, para ganar tiempo hasta que Goku llegase. Picoro estaba tratando de hacer todo lo posible por conseguir tiempo hasta que Goku llegara. Sin embargo, Freezer al estar en su forma final, y guardar rencor por lo que le había pasado, hacía que Picoro no sea un rival para él, debido a la gran diferencia de poderes que existía. Y cuando estaba por darle el golpe de gracia, se escucha una voz a lo lejos, una voz que gritaba... ¡Señor Freezer! Este era Gohan, el cual, al ver que estaban por asesinar a su maestro, voló en su auxilio, lo que casi fue en vano porque Freezer lo detiene en seco, y estaba por matarlo junto a Picoro, hasta que a lo lejos se vuelve a escuchar otro grito. ¡Ya basta, Freezer! El que gritó esto fue Goku. Este incita a Freezer, y hace que la bola de energía que iba para Gohan, sea dirigida hacia él. Freezer feliz al haber acabado con este, grita diciendo que este ya no es rival para él. King Cole está algo dudoso, y se pregunta si es que ya acabó con él. A lo que Freezer responde que ni en broma lo ha hecho. Y para ver que no era una mentira, amenaza con matar a Gohan. Lo que hace que al instante también salga Yancha, gritando al campo. Afortunadamente, el colmillo del lobo de Yancha, hace que Freezer esquive su ataque, y provocando que este suelte a Gohan. Este amenaza a los dos, con el fin de que Goku salga de donde se había metido. A lo que Gohan malherido le dice que es un estúpido, ya que su padre aún no se encuentra en la tierra, y el que ha matado es a Pugard. Freezer impaciente estaba por acabar con Yancha y Gohan, mientras que Piccolo no podía hacer nada, debido a que estaba recuperándose. Sin embargo, cuando estaba por matarlos, recibe un impacto directo de una onda de energía. Lo que ademta King Cole. Este ataque provenía de Goku, quien ya había llegado a la tierra con su teletransportación. Al notar su presencia, todos salieran de verlo, y no podían creerlo. Pero su momento de felicidad, es interrumpido por Freezer. Quien empieza a reunir su ataque más poderoso, con el cual destruyó el planeta Vegeta y Namek. Goku no lo duda ni un segundo, y se convierte en Super Saiyajin. Para después, aparecer frente a Freezer, y de una fuerte ráfaga de aquí, lo termina haciendo pedacitos. Para que esta vez, no lo puedan volver a reconstruir. Lo que deja a todos sorprendidos, por lo fuerte que se había vuelto Goku. Sin embargo, ahí no acabaría todo el problema. Vegeta, sorprendido por el poder de Goku, en el estado de Super Saiyajin, se acerca al lugar donde estaban reunidos. Sin embargo, Teichin Han le saca en cara que él no hizo nada. Pero Vegeta, orgulloso, le dice que él no moriría hasta que termine con la vida del Saiyajin legendario. Por otro lado, King Cole estaba observando atónito la escena, donde su hijo fue destruido rápidamente. A lo que Goku le dice que se vaya del planeta, pero King Cole no tomaría para nada bien estas palabras. De la nada, King Cole comienza una transformación parecida a la de su hijo, en su tercera forma. La cual le dio un poder aún mucho mayor de la que tenía Freezer. Es entonces que Vegeta insulta a Goku, por ser tan confiado. Goku se lanza al ataque, pero King Cole lo bloquea con facilidad y le devuelve el golpe de un coletazo. Que él logra impactar al Saiyajin. Lo que demostró que tenía una gran superioridad de poder, ya que le estaba dando problemas a Goku. Se notaba que la batalla no estaba siendo pareja, debido al desnivel de poder entre King Cole y Goku. Ya que este último estaba recibiendo mucho daño por parte del demonio del frío. Todos estaban sorprendidos, y de miedo mirando la pelea entre estos guerreros. Y mientras que Gohan tenía la esperanza de que su padre aún ganara el combate. Piccolo, Krilin y Tenshinhan admiraban la capacidad del poder de King Cole. Y eso que técnicamente le faltaba una transformación más. Eso sin que Goku logra explotar más o Ki. Y por un momento parecía igualar el poder de King Cole. Sin embargo, todo era una trampa. Y al final este le devuelve el golpe aún más fuerte de lo que le había dado. Lo que deja aturdido al Saiyajin por un rato. Y esto es aprovechado por el demonio del frío. Para tomarlo por sorpresa y soltarle encima una lluvia de puñetazos. Al recibir tanto daño, Goku pierde su transformación. A lo cual King Cole se burla de él. Llamándolo patético. Tal escena es tan fuerte que el resto de los guerreros van en su ayuda. A pesar de que eran varios, King Cole no tuvo problemas en atacar a todos al mismo tiempo. Con varios rayos de ki. Lo que los hizo caer rápidamente. No obstante, a lo lejos se escuchaba a Vegeta gritando. Diciéndole que va a morir y que será asesinado a manos de un Saiyajin. Como su hijo. Vegeta en el cielo estaba reuniendo toda su energía en un Gavihot. El cual acabaría con la tierra y la explosión haría que este mataría al demonio del frío. Vegeta lanza este ataque poderoso. Pero King Cole con mucha facilidad logra desviarlo. Lo que deja al príncipe del Saiyajin con la boca abierta. King Cole furioso remete y asusta un golpe en el estómago de Vegeta. Y mientras este estaba entretenido con él. Piccolo y Goku empiezan con su plan. El cual es tratar de sorprenderlos como en la batalla contra Radix. Mientras que Piccolo reunió su poder. Goku cumpliría algo de tiempo convirtiéndose en Super Saiyajin. Y así empezaría el segundo salto entre Goku y King Cole. Mientras que Piccolo canalizaba su poder. Pero lo único que hacía para ganar tiempo era esquivar. A lo que el rey de los demonios del frío se lo saca en cara. Y también le hace saber que se ha dado cuenta de lo que estaban haciendo un guerrero Z. Lo que pone alerta a Goku. Y se preocupa pensando que era Piccolo. Afortunadamente era Tishin Han. Y me trajo del verdadero ataque al demonio del frío. Es así que Piccolo termina de cargar su ataque. Y logra impactar directamente en el pecho de King Cole. El cual le causa un gran daño. Pero este también le devuelve ese daño a Piccolo. Y lo deja inconsciente. El demonio del frío malherido empieza a insultar a nuestros guerreros. A lo que Goku dándole la oportunidad de irse y no morir. Le dice. Haz caso a lo que te digo. Será mejor que te vayas ahora. Sin embargo este seguía amenazándolo. A esto Vegeta aparece inesperadamente delante de King Cole. Y diciéndole a Kakaroto que es un ingenuo. Y así es como asesina al demonio del frío. El cual deja marca en el campo de batalla. Y le pone fin a la dura batalla que había librado. Todo tranquilo al final. Y Vegeta celebrando que mató a King Cole. Mientras que Goku le arrepentía. Pero Piccolo y todos los demás guerreros. Estaban de acuerdo en que Vegeta había hecho lo mejor. Ya que al final solo volvería con otra forma. Y sería peor para ellos y para el planeta tierra. Gohan saltó de felicidad y abrazó a Goku. Y le hace recordar a su padre que Mil ha de estar muy preocupada por ellos. A lo que el Saiyajin feliz está a punto de irse con su hijo. A casa con su nueva técnica que aprendió con los Yadarat. No obstante son interrumpidos por Bulma. Quien quiere que le cuente todo lo que ha pasado con él. Y el tiempo que estuvo en el espacio exterior. Y así chicos culminamos con una batalla ganada. Pero esta no sería el último destino diferente dentro de esta línea del tiempo. Quien sabe que otros males aquejarán esta realidad del tiempo a la cual Trunks nunca llegó. Este relato fue extraído del gran fan manga de Dragon Ball Multiverse. Espero y les haya gustado. Ya que próximamente les estaré trayendo los demás especiales. Y pues si les gustaría leer el manga completo. Te lo estaré dejando en la descripción de este video. Este es el comienzo de los fan mangas. Y espero puedo contar con su apoyo para que esta sección pueda ser más constante. Ahora si yo me despido. Y nos vemos hasta un nuevo video. Bye bye. ¿Se te ofrece algo, joven? He venido a ponerle la falda a todos ustedes.